¿Quieren que los escuche gente adolescente o pre-adolescente? No, no apuntamos específicamente a ningún público. Quizás en este disco se cierra un poco el abanico ese que planteaban las canciones, las versiones que de repente nos pasaba, que escuchaban familias porque los padres decían, ah, esa canción es de mi época, y los hijos, bueno, pero estos pibes son de mi época. Quizás nosotros por la época, por los sonidos que están saliendo, por las cosas que escuchamos, seguramente en la producción y nuestra música estén reflejadas. Entonces quizás sea un poco más difícil para otra persona de otra generación ese sonido, ese audio, esa producción. Entonces quizás sí sea más fácil la llegada del disco por la música y por las letras a una persona que esté más cerca nuestro en edad. Siguen siendo canciones, o sea, cualquiera creo que podría llegar a empatizar porque si no le está pasando en este momento, creo que cualquiera a lo largo de su vida termina sufriendo por amor o termina, no sé, teniendo este tipo de conflictos y a lo mejor puede empatizar también con las letras.